M 1200 Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Hoy tenemos vídeo de actualización del juego Más concretamente del aniversario de Soba Recordemos que cumplen dos años Y bueno, muchas gracias Soba por... No sé por qué voy a dar las gracias Si no han arreglado nada, no han hecho nada Y bueno, ya sé que muchos habrán visto en esta actualización La nueva skin de Yara Digamos que el mapa está decorado Y algunas cositas más como la pantalla de carga Algunos soniditos diferentes en el menú Pero bueno aquí lo más importante son los ajustes a los personajes que me parecen de lo mejor Y sobre todo de lo más importante que quiero hablar es del nerf que le han hecho a Fran y en este caso también a Betsy Y la verdad me alegro muchísimo que hayan nerfeado estos dos personajes porque digamos que la comunidad lo necesitaba Eso sí sé que a todos no le ha gustado este nerf porque digamos su personaje favorito era Fran o era en este caso Betsy Pero la verdad para que el juego esté un poco más equilibrado estos dos personajes necesitaban un nerf Pero todo no es malo tampoco no todo es malo hay que hablar también de las cosas buenas que trae a todos los personajes Y es que a todos los personajes le han hecho un balance o un equilibrio sobre sus armas y demás de lo cual está bastante interesante Pero bueno vamos a empezar con Betsy y bueno en Betsy ya habrán notado que en vez de cuatro barreras ahora solo se pueden poner tres Lo cual me parece un cambio bastante interesante en este personaje pero además tenemos más cosas Por ejemplo el daño de la lanza también la han bajado un poco el radio del arco también lo han bajado Porque creo que el arco en este caso de Betsy era de los machetados que había Por ejemplo la curación también de Betsy cuando come en este caso las barreras también la ha reducido de un 50 a un 35% Y también tenemos cosas interesantes como por ejemplo el tiempo de reutilización digamos de poner las barreras Que la han aumentado de 3 segundos a 5 segundos aquí sinceramente creo que se han pasado un poco O sea creo que si ya la han reducido de 4 a 3 creo que no había necesidad tampoco de reducirle ahora O de aumentarle el tiempo de reutilización de digamos de su habilidad lo cual me parece un poco exagerado Pero aún así creo que el nerf a Betsy va a equilibrar un poco el juego o lo va a equilibrar mucho más Porque es que antes te encontrabas una Betsy y era casi imposible porque digamos todas se unían entre ellas Y era más difícil matarla y con esto yo creo que se va a equilibrar un poco el juego Y bueno ahora tenemos digamos el cambio más agresivo que he visto que ha sido el nerf a Frank Muchos se habrán dado cuenta ya que cuando atrae un personaje digamos este rango antes era mucho más grande Y ahora se nota muchísimo que se lo han bajado y la verdad creo que ha sido bastante brusco Se han pasado un poco con Frank la verdad se han pasado un poco Porque no solamente le han reducido eso también aparte le han reducido un poco la vida Le han reducido también el daño de la escopeta También le han reducido los rangos de los instintos primitivos y demás O sea creo que le han reducido casi de todo a este personaje Pero bueno como decía anterior no todo es malo eh no todo es malo También hay cosas buenas que le han hecho a Frank y a Betsy y a muchos otros personajes para los que son más curiosos Pero bueno en general el nerf principal va a ser siempre para estos dos personajes Porque digamos que había mucho o la comunidad en general se estaba quejando mucho de estos dos personajes Así que yo creo que está justo está bien merecido el nerf a estos dos personajes Pero ahora vamos con las cosas buenas porque todo no es malo Y una de las cosas buenas con la que quiero iniciar por ejemplo son los bloqueos Para la gente que le gusta jugar con bloqueos antes es verdad que los quitaron O quitaron el objeto de digamos la bomba de bloqueo, la lanza de bloqueo y demás Y digamos con la actualización de Soba 3.0 no se notaba tanto ahora los bloqueos Pero ahora Soba básicamente nos asegura que digamos que ahora el aspecto de los bloqueos va a tener digamos más rango de bloqueo Lo que quiere decir que en teoría se va a notar mucho más como cuando teníamos los objetos La verdad yo no juego con bloqueos pero sí que lo considero una noticia buena Porque sé que muchos jugadores les gusta jugar con bloqueo Así que simplemente sería probarlo y practicar a ver si realmente el bloqueo funciona mucho mejor de lo que teníamos antes Y esto de los bloqueos no es por casualidad Esto también viene porque los atributos de las armas en todos los personajes o en casi todos los han mejorado Muchos de ahora se van a dar cuenta a través de digamos de que jueguen partidas De que la mayoría de personajes la lanza digamos tiene más rango o digamos las granadas tienen más rango En el caso de Betsy aunque hayan reducido por ejemplo el rango del arco Sí que es verdad que ahora la lanza tiene mucho más rango Aquí como vemos tengo una lista de todas las modificaciones o rangos que han hecho los personajes Que si me pongo aquí a decirlos todos tardamos 20 horas y no es la idea de hacer un video de 20 horas Los que quieran ver todos los cambios pueden verlo en la página del juego eso sí Pero lo que puedo decir que en la mayoría de personajes incluso en Frank Que aunque hayan reducido la escopeta por ejemplo vamos a ver un cambio en la lanza La lanza va a tener un rango mayor y en muchos personajes vamos a notar Por ejemplo en Yara ahora la lanza la veo como digamos que tiene mucho más alcance Y en muchos personajes lo vamos a notar y eso la verdad me parece muy positivo Porque también digamos mejora un poco el equilibrio en el juego Y bueno como siempre lo importante es tu opinión O sea dejarme en los comentarios ahora mismo que te parece el nerf a Frank y a Betsy O sea crees que eran necesarios crees que no eran necesarios Estás de acuerdo no estás de acuerdo A mí sinceramente me gusta creo que va a equilibrar ahora sí el juego O digamos que va a estar más repartido las habilidades y otros personajes le va a venir muy bien Porque lo más importante no es el nerf a este personaje Lo más importante es que hay otros personajes que se estaban muriendo Y con este digamos nerf a este personaje le va a venir muy bien Así que nada chicos espero que te haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!